La postura de ustedes, ¿cuál es, señor? Nuestra postura fue rechazar el aumento simulado. ¿Fue la misma propuesta que se hizo la semana pasada? Simulado en el que se dice que no se va a incrementar a quienes tengan la tarifa feria, cuando el 70% de los usuarios no la tienen. Entonces, este aumento del 20% también está lejos de una fórmula establecida en ley, que esa fórmula contempla los aumentos de diésel, combustibles, mantenimiento y demás, daba un aumento menor. La propuesta de este aumento que están autorizando da 8.26%, que es muy superior al salario mínimo de 3.9%, muy superior a la inflación que se hará por debajo del 4%. Y el 20% de incremento me parece totalmente fuera de orden. Sin embargo, los mismos representantes de los trabajadores lo acaban de autorizar. Quienes votaron en contra son los organismos intermedios y algunos alcaldes. ¿El deslizamiento cuánto daría al final del año? El ponderado de aumento general es de 8.26%. ¿Es decir, está exagerado a pesar de los aumentos del diésel? No, nos parece que no se respeta la ley. Hay una fórmula establecida en ley que no fue respetada. Fue manejada, fue manoseada. Se pretende dar incentivos perversos de alguna manera, porque si tienes un diferencial de 20% para no usar la tarjeta y tú como concesionario que no te va a interesar poner algo que te va a recibir menores ingresos, pues igual es un incentivo perverso. Es un castigo, sí, pero para los usuarios. Entonces, se había dicho que era de 1.8% el ponderado. ¿Es una mejora? Bueno, es 8.26%. Digo, hay que hablar las cosas como son. No se vale engañar a la gente, no se vale engañar a los usuarios. Hoy los organismos intermedios y de la sociedad civil votamos en contra. ¿Y qué le quedan a los medios? Nada más hacerle el... Ahí vienen los señores, ahí preguntan, ahí siguen discutiendo algo que no tiene sentido, porque al final de cuentas, pues es una propuesta que le llevarán al señor gobernador y que si la politiza, pues estará en sus manos, ¿no? Es decir, no lo acepto y nos vamos con el 0% o si lo acepto y engañamos a la gente diciendo que es 0% a los que tienen tarjeta y 20% a los que no la tienen. ¿Y qué es lo que piden es que se congelen las tarifas? Que se congelen las tarifas. Existe una ley, Pupé, que dice un mecanismo sobre el cual se tiene que hacer una valoración y una ponderación. Esa fórmula que está en ley daba 6.61%. Hoy se maneja, se manipula, se establecen distintos criterios no contemplados en la ley y hacen una propuesta en la que aparentemente, bueno, aparentemente digo porque no sube la tarjeta a feria, pero sí tiene un deslizamiento mensual, entonces sí hay un incremento real y hay un incremento muy fuerte para quien no la usa y quien no la usa hoy es el 70% de los usuarios. ¿Para la ley de la tarjeta que los tiene? No, nosotros simplemente somos parte de este consejo, votamos en contra, ya hicimos lo propio, está en manos del gobernador el decidir si autoriza la propuesta que hizo el consejo. Nosotros estamos en contra. ¿Qué le pediría al gobernador? ¿Que la vete? Que la rechace. ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador! Gracias.